Cale un esfuerzos para hacer realidad ecoparque Pansy. Cartago instala mesa técnica para conservación ambiental. Anser Manuevo invita a comerciantes al fondo de reactivación. Tuluar supervisa obras de mantenimiento vial. Buga crea espacio de atención a víctimas del conflicto. Candelaria amplía concurso Candelaria Pinta Chévere. Cale invita a celebrar en familia el 31 de octubre. Próximamente en Netflix, su casa. Alcalde de Jamundí visitó el corregimiento de San Antonio. Buenaventura realizó consejo de seguridad. Gobernación del Valle entregó dotación en materia de bilingüismo. Vive la actualidad cultural de la región en elvalluno.com